un poco me llegué a la Puente de Hierro ¿Qué vas perdiendo? Esto es durito Aquí por las olimpiadas Pase, adelante Para dificultar el paso De tal manera que tienes que pasar sin la mochila ¿Pasa, Marta? Tienes que pasar primero la mochila Y si eres muy gordo no puedes pasar Joder, esto es una putada, ¿eh? Se lo han hecho porque no están de acuerdo Que el paso vaya por ahí ¿Qué vas perdiendo? Ahí va, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!